8 y 15 minutos de la mañana, le damos la bienvenida una vez más a Deportes de Primera y como todos los lunes tenemos muchísima información, así que vamos a entrar directo al grano. Ayer finalizó la Vuelta a España y para hablar de este evento de ciclismo tenemos ya en línea, vía Skype, al periodista argentino Mario Sábato. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por contactarse y bueno, feliz, va, no feliz, medio emocionado aún de que haya terminado la Vuelta y esta Vuelta tan pero tan especial. Así es, gracias a ti por tu tiempo Mario y para preguntarte lógicamente por Chris Froome porque sigue agrandando su historia, es el primer ciclista en este deporte que logra Tour y Vuelta en ese orden y además ya sabemos que no solo tiene Cuarto Tour de France sino que también logró esta Vuelta a España por primera vez. ¿Qué hace falta para detenerlo a él y al equipo Sky? Sí, creo que es la pregunta que se están haciendo todos los ciclistas y todos los equipos del mundo, ¿no? Cómo detener a Chris Froome en el 2018 porque parece que lo que se plantea ganar lo consigue. Habrá que ver a qué le apunta, si de vuelta Tour y Vuelta o si hace Giro y Tour, que el Giro es la que le falta, pero bueno, yo creo que va a ir más que nada por ganar el quinto Tour, entrar ese lote selecto que solo ocupa cuatro corredores en la historia y bueno, me parece que el resto de los equipos ya están moviendo mucho el mercado de pase para ver si pueden evitar este paseo triunfal que ha tenido Froome tanto en el Tour de France como en la Vuelta a España donde los ha ganado sin mayores, o sea, haciendo esfuerzos superlativos pero sin que se notara que estaba desesperado porque podía haber perdido. Nunca lo pusieron en jaque, así que creo que el objetivo 2018 de él es ganar su quinto Tour y del resto tratar de impedírselo. Justamente te iba a preguntar sobre eso porque mucha gente comentaba que tal vez iba a apostar por el Giro de Italia el año que viene, tomando en cuenta que es una de las grandes vueltas que le faltan. Ahora, hablando otra vez del equipo Sky y pensando en cómo pueden hacer las demás organizaciones para superar a Chris Froome, ¿crees que le va a afectar mucho a este equipo las bajas de los dos Mikel, el de Miquel Landa y Miquel Nieves? La verdad creo que no, creo que no porque uno hoy mira los 34 corredores que tiene el Sky y cualquiera de estos dos corredores puede ser reemplazado por cualquier otro. Tiene una formación superpoderosa, aún no terminó el mercado de pases y ellos apuntan a jóvenes, grandes proyectos que van a suplantarlo. Uno mira, se va Miquel Nieves pero puede llegar David de la Cruz que puede no, ya va a llegar David de la Cruz que tranquilamente pueda ser de Miquel Nieves o de Miquel Landa. Está Geraint Thomas, está Wood Powell, así que a lo que le apunte Froome seguro va a tener el equipo más fuerte y él va a ser el más fuerte, pero bueno, insisto, habrá que ver cómo se rearman el resto de los equipos y la maduración que tengan para el año próximo para ver si se lo puede vencer. Yo creo que se lo puede, se le puede ganar, pero bueno, habrá que ver también qué diagrama arma el Tour de France, cuántos kilómetros de contrarreloj pone, cuántos finales en alto de montaña, por eso yo creo que hay que esperar hasta fin de año para conocer cómo serán las grandes vueltas y bueno, y a partir de ahí poder ver a dónde va a ir él y quiénes van a ir contra él. Ahora, dejamos a un lado uno de los protagonistas, Mario, y hay que hablar del otro, Alberto Contador. Tuve la oportunidad de ver esa etapa del día sábado, muy emocionante, y te quería preguntar de primera persona cómo viviste ese ascenso a Langlirú y no solo eso, sino también quisiera escuchar de ti, que eres un especialista en la materia, ¿qué pierde el ciclismo con el retiro de Alberto Contador? Bueno, lo primero, Langlirú fue muy especial, fue una etapa muy linda para ver, primero porque estaba en juego la Vuelta a España y segundo porque era el último, la última escalada de para mí el mejor escalador que tuvo este milenio y uno de los mejores de la historia y bueno, que se quede con ese premio sin que nadie se lo regale porque no es que dijeron, bueno, como el domingo le dijeron, bueno, andá vos adelante y pasa adelante en Madrid, no, esta vez hubo batalla, hubo guerra y se la llevó en muy buena ley y verlo terminar así, disparando su último disparo en el Langlirú donde ganó su primera Vuelta a España, creo que fue muy emocionante para todos, creo que todo el mundo hizo fuerza para que Alberto Contador ganara ese sábado y bueno, que pierde el ciclismo sin Contador, pierde a un guerrero, pierde a esos corredores que siempre van al frente, que siempre atacan, que te regalan espectáculos, es otra clase de campeón distinto a lo que es Christopher Froome, Christopher Froome es un campeón que te saca una diferencia y después te la sabe mantener, Alberto Contador, si uno mira cómo ganó las grandes vueltas y por cuánta diferencia, él por más que llevase 30 segundos de ventaja, iba por más, 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 siempre, siempre regalando espectáculos y bueno, creo que el ciclismo lo va a extrañar mucho porque sin Contador en esta Vuelta a España la verdad que hubiese sido un paseo tranquilo de Christopher Froome hacia el título. Ahora Mario, tomando en cuenta que muchas personas que tal vez no sigan mucho esta disciplina deportiva llevaban rato escuchando de Alberto Contador, ahora que se retira, quisiera que tal vez si es posible te quedaras con un hombre de las figuras emergentes, por ejemplo, Simon Yates que lleva siendo protagonista a largo rato del Maidiot Blanco pero también está Luis Mendes o para hablar de algún colombiano Miguel Ángel López, ¿con qué nombre te quedas para intentar ser protagonista a corto plazo del ciclismo mundial? Bueno, nombres por suerte hay muchos con el estilo de Contador, la verdad que hay pocos, Nairo Quintana tenía su estilo pero bueno, Nairo Quintana para ser campeón tuvo que transformarse y dosificar esfuerzos y si bien tiene esos ataques lejanos esos ataques que emocionan a todos y en el último tiempo Nairo ha hecho un trabajo bueno, le ha traído sus frutos de ganar varios títulos pero creo que con esa guerra, esa batalla lo ha mostrado Miguel Ángel López a mí los Yates no me terminan de convencer tienen muy buen nivel pero no son de esas características es más, no sé si le va a dar para ganar alguna gran vuelta lo mismo para Luis Meynes el corredor de los Emiratos Árabes quiero esperarlo a Tom Dumoulin pero bueno, es otro estilo es más del estilo de Christopher Froome al igual que Helderman Zacharin es un batallador Ilgur Zacharin es un guerrero y se la ha jugado pero bueno creo que el año que viene sin contador y el año que viene más con muchos jóvenes que ya han dado en muestras este año va a estar interesante y no le va a ser tan fácil bueno, este año ya no le fue fácil a Froome por más que parezca ganó por pocas diferencias acostumbrado a lo que él ganaba y bueno va a estar lindo por suerte tenemos muchas carreras para ver y va a estar lindo saber quién es el heredero de contador en eso de pelearla siempre de atacar siempre y de enfrentarse siempre a la montaña muchísimas gracias Mario para nosotros aquí en Deportes de Primera y en Globovisión General es un honor y un placer haberte tenido con nosotros y agradecerte nuevamente por el contacto por favor muchísimas gracias a ustedes un beso grande para todo Venezuela que me llegan siempre muchísimo muchísimo mensaje durante las transmisiones así que nada esperando que que Venezuela vuelva a tener esos campeones que ya tuvo tiene pero que de proyección internacional que seguramente van a ir surgiendo de esa tierra les mando un fuerte abrazo gracias Mario escuchamos ustedes a Mario Sábato el es periodista argentino especializado en la fuente de ciclismo y cerramos rápidamente este tema y pasamos a las grandes ligas